Jurídica y el Departamento Financiero están haciendo las revisiones finales para que pueda entrar a la firma del señor alcalde municipal. Este proyecto de canasta estudiantil, todos vencemos al COVID, por lo tanto, es la última revisión, el alcalde se encuentra ya en camino y la va a promulgar en minutos más. ¿No hay organizaciones al proyecto? No, solamente una parte legal y financiera se la está revisando en la composición de los textos de las leyes y decretos que hace mención, para poder resguardar y poder documentar de mejor manera este proyecto y podamos tener la certeza de la firma del señor alcalde, como lo hacemos en cada documento que entra al despacho. Mucha vuelta para este problema. No se han podido entrar en estos consensos, pero lo importante es que se ha llegado y ahí se ha arribado a este buen término y lo que nos corresponde administrativamente es dar curso a aquello y seguramente a partir de la promulgación del Ejecutivo Municipal. Nosotros como técnicos del Ejecutivo estaremos agilizando la adquisición de esta cantidad de canastas o paquetes alimentarios que irán en beneficio de la población estudiantil de nuestro municipio. ¡Gracias!